Un cohete ruso Soyuz se lanzó al espacio con 34 nuevos satélites del operador británico OneWeb, que tiene como objetivo proporcionar Internet de banda ancha en todo el mundo. El cohete, operado por la europea Ariane Space, despegó a las 6 pm del martes desde el cosmódromo de Baikonur en Kazajstán, transmitido en vivo por la agencia espacial rusa Roscosmos. El lanzamiento salió según lo planeado, dijo el director de Roscosmos, Dmitry Rogozin, en Telegram. Fue el sexto lanzamiento de satélites OneWeb este año, y el último fue el 22 de agosto. OneWeb está trabajando para completar la construcción de una constelación de satélites de órbita terrestre baja que brindan servicios de banda ancha mejorados y otros servicios a países de todo el mundo. La compañía está compitiendo contra los multimillonarios Elon Musk y Jeff Bezos en la carrera por proporcionar Internet rápido para las áreas remotas del mundo a través de satélites. La compañía del Reino Unido tiene previsto que su servicio de Internet comercial global esté operativo el próximo año, con el apoyo de unos 650 satélites. Ariane Space, que ha trabajado con Rusia durante casi dos décadas, tiene un contrato para realizar 16 lanzamientos de Soyuz entre diciembre de 2020 y finales de 2022. Con esta última misión, un total de 288 satélites están ahora en órbita para la constelación. Gracias por ver el video.